Hola Lucero, buenas tardes. Pues nada, aquí un ratito más con vosotras porque sé que os gusta. Y ya como viene el fin de semana, pues ya supongo que no voy a grabar porque nos iremos al campo. Entonces quería daros saluditos para que este fin de semana lo paséis felices. Y nada, ya está, pues feliz fin de semana, salid por ahí. Yo aquí diréis, Ana, ¿qué haces con mangas cortas? Pues hijas mías, hijos míos, que sabéis qué pasa. Que como estos días de atrás ha hecho un poquito fresquito de más, en vez de a las 4 menos 10 nos han encendido la calefacción como es comunitaria, nos la han encendido a las 2 y media. Antes era a las 4 menos 10, ahora a las 2 y media. ¿Qué pasa? Que digo que el hombre que se ocupa de ello no ha cambiado horario ni nada y la han encendido a las 2 y media. Pero es que os tengo que decir que ahora mismo en mi balcón, que hay abajo un fisioterapeuta, y tienen un rótulo y pone pues el nombre, teléfono y pone pues los grados que tenemos. Y estamos en la calle a 14 grados, aquí en Castilla-La Mancha, en Puerto Llano. ¿Qué pasa? Pues que estoy asada. Digo, me voy a poner mangas cortas, pues que estoy asadita, asadita, asadita. Así que digo, nada, que voy a charlar un poquito con ellos, con mis suscriptores. A ver, que os doy las gracias a todos por estar ahí conmigo y cada vez que vamos creciendo más, que os quiero mucho. Y entonces, ¿sabéis qué me ha pasado? Pues que me ha venido también, digo, me ha animado más bien porque no iba a grabar. Pero digo, leches, es que hasta el lunes ya, o sepa Dios si puedo, o el martes. Digo, pues para el fin de semana, como no voy a estar, pues ya hoy viernes, pues hablo con ellos y con ellas un poquito. Y ya os enseño unos productos acabados que tengo aquí y unas cositas que me han venido de la Witch. Esto me vino ayer. Esto es que lo pedí hace mucho, pero es que ya ni te acuerdas cuando haces un pedido en Aliexpress o en la Witch, porque resulta de que te vienen al mes y pico los dos meses. Luego han venido las navidades, ¿qué ha pasado? Pues que han estado retenidos los paquetes por ahí, en otro sitio, en otros países, ya veis, si es que viene de China, leche. Mirad, a las que me habéis dicho, ahora os enseño esto, a las que me habéis dicho que qué lindas uñas, que amáis mis uñas, mirad. Ahora, vosotros pensáis que una ya no voy a poder, que una más de casa puede tener estas uñas, ya no. Pero sabéis qué pasa, a ver, mirad qué lindas, las cosas como son, bonitas, largas. Pero sabéis qué pasa, que una más de casa no puede, porque me siento ahí y digo, voy a córtamelas un poquito, un poquito. Me llevo la lima, el corta uñas y tal, y cuando ya las tengo delante de mis ojos digo, no, le doy una mía jasina, hago el paripe y no me las corto. Pero me interrumpen muchas cosas que tengo que hacer y las hago y para abrir un cajón muchas veces no controla. Y te, ¡ah, qué dolor en la uña! Y lo primero que dices, no, el dolor, sino, ¡ah, me la has roto! Que eso joroba mucho, pues no. Y eso, y me da mucha pena, porque una vez que te las pintas, pues mirad qué bonitas, qué brillo. Estos esmaltes, es que me he pintado esta doradita y estas en azul, pero estos esmaltes se secan enseguida. Mirad qué chiquititos son, los voy a enseñar. Y os voy a hablar de las uñas para las que me comentan que les gustan mis uñas, son, que no son pastizas, que son mías. Y mirad, mirad qué color es de esmalte, este es el que tengo puesto. Este es divino también, muy bonito. Son de la Wii, tarda mucho, sí, pero bueno, llega. Y estos son un euro más otro de gastos de envío, dos. Son súper chicos, pero merece la pena, porque son muy, muy bonitos. Mirad, son unos colores preciosos. Y digo, ya que les hablo de las uñas, a mis luceros que me han comentado de las uñas, digo, ya les digo lo de, que son de la Wii. Bueno, esto me vino ayer. Es una petaquita que le he metido yo tres pilas, que yo ya ni me acordaba, como os digo, pa' Navidad, pa' la Nochebuena. Pero bueno, yo tenía puestos unos adornos que tengo del árbol. No puse los árboles, pero puse adornos y mis luces las puse también, las puse por ahí. Y me vino ayer y digo, qué cosa más bonita, y sabéis dónde lo tengo puesto. Así, que no, lo tengo siempre encendido, lo enciendo de vez en cuando. Bueno, de vez en cuando. Si me vino ayer, lo tuve anoche encendido. Son unas bombillitas con un cable, son preciosos, pero yo creía que eran de colores. Bueno, me pediré otros que tengan colores en vez de solo así. Pues la tengo así puesta por encima de Espardigá, encima de... Donde tengo yo mi escritorio, que tengo todo mi maquillaje y todo, ahí la tengo. Y se ve de bonito, da mucha luz, de noche, da mucha, mucha luz. Bueno, pues eso me vino de la... de la Witch, de la página esa de los chinos. Hoy no, hoy ha sido estos brochecitos. Esto es... Esos broches... De estos... De cheque, que no me sale. Mirad qué cosita más bonita. Habéis visto qué pelito y todo, ¿no? Si en realidad no son malas las cosas de idea, porque sea de los chinos. Y también tenemos chinos aquí en el barrio. Y yo compro muchas cosas de ahí. Lo que pasa es que hay más variedad en la página online. Hay más variedad para comprar allí en China. Aquí vas a los chinos, lo coges y ya está. Pero mirad qué brochas tan bonitas. Veis, pues vienen dos, esta, tres... Esta es más chiquitita, va más chica cada vez. Cuatro... Voy a sacar de aquí. Son lilas, veis los manguitos que son en lilas. Cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro... Seis vienen, vienen seis. Está, por ejemplo, la rayita, que yo me hago así en esta rayita que yo me hago. Mirad, hoy traigo... Si me la queréis ver bien, a ver si se ve bien. Son pestañitas postizas. Tengo muchísimas, pero me da pereza de ponérmelas. Mirad. No sé si con la luz lo veréis, si me estoy poniendo bien, porque como tengo los ojos cerrados... Pero son muy, muy bonitas. Se ven chulis. Cuando vas así de boda o vas de algo. Pero tengo un montón, lo que pasa es que no... Yo me he dado por ahí. Y entonces estos vienen muy bien. Porque este, por ejemplo, yo tengo un gel que es un botecito redondo. En vez de un... El line, pues lo mojo y por dentro, la rayita de arriba, me la hago. Porque si no, te pintas la rayita y lo de aquí de dentro del ojo se te ve, pues, de color del ojo, color carne. Y con esto, tengo dos muy usados ya. Así que me ha venido muy bien. Mirad que trae la formita. Muy bonito. Y este es el otro. Pues sí, por dos euros. Dos euros. Uno que vale y otro de gastos de envío. Pero están súper bien. Tengo muchas, pero están ya más gastadas, más usadas. Mirad qué cosa tan bonita. Resulta que yo compré unos enchufes. Mirad. Aquel enchufe que tengo allí, que son embellecedores, lo tengo en todo. Menos este que es verde, los demás son todos plateados. Pues resulta de que digo, pues leche, digo, si solo... Si yo es que lo quiero... Mis enchufes son de estos, pero luego es que los tengo de dos en dos y de tres en tres. Está el enchufe, la llave y otro enchufe. ¿Qué pasa? Que no tengo para poner. Y digo, leche, y los vi. Digo, pero si hay para coger dos enchufes. Y ya he puesto... He comprado seis. Uno, dos y tres. Y otros tres que he puesto ya. Uno en el baño, otro en la entrada. En el vestidor no, porque tengo de estos cordigo. Pero es que son, son preciosos. Mirad. También vale lo mismo un euro y otro de gastos de envío. Que me decís, lucero. Pero vamos, si será por estar viéndola a la página y comprar. Con lo baratito. Mirad el lacito con lo baratito. Que mirad el lacito del osito. Tiene purpurina. Estelita. ¿Lo veis? Estos son unos aritos que llevo aquí. Por el otro lado que... Bueno, ya lo veis bien. Mirad qué cosa. Y abajo tiene otro osito. Un osito ahí y otro osito aquí. Les voy a enseñarles de largo que lo veis mejor. Entonces yo lo pongo así en mis enchufes. Que los tengo de dos en dos. Muchos. Tengo de dos en dos y de tres en tres. De tres en tres. Es que no he visto yo de estos de tres en tres. Lo pones así y se queda precioso. Además también viene muy bien para cuando que vas a ciegas y toqueteas las paredes. Y toqueteas pues con esto no vas a manchar las paredes ni nada. Pues me he pedido seis. A dos euros cada uno. Súper barato. Si os gusta es una telita así gordita. Trae aquí un adhesivo que le quitas a cada lado. Y lo pegas así. En pared, en baldosín. Donde quieras. Son preciosos. Lo que pasa es que de estos de dos no he visto otros modelos y otros colores. Pero bueno, estoy muy contenta con ello. Seis he comprado. Tengo aquí tres porque voy a pensar a ver dónde los pongo. Porque en uno de ellos que quería poner de dos. Está el marco al lado. Pues como por ejemplo ahí está el marco al lado. Y esto no me llegaría si hubiese dos enchufe. Hay uno y tiene pues el embellecedor. Bueno, pues esto me ha venido hoy. Y digo pues ya que le voy a enseñar unas cosillas más. Le voy a decir a los luceritos que mirad que cosas más bonitas. Bueno, pues que hay que calor. Los chicos, pero por favor. Pero si es que si abro la ventana como se ha dado otro soleto. Entra más calor, más bochorno. Bueno, os voy a enseñar unas cositas que se me han acabado. Y os voy a dar mi opinión. Mi opinión de este ambientador que decía que se echan los rincones de los baños, en la escobilla. Pues la verdad es que tú lo abres de un Mercadona. Lo abres, no me acuerdo lo que valía, unos 75 o un euro. No me acuerdo. Y no huele mal. Pero lo echas así cuando has limpiado todo un poquito en la escobilla y todo. Y esto a mí, si lo pones así, sí, pero no huele a nada. Así que no lo voy a volver a comprar. Y otro que había también de otro color, el botecito, también lo compré, pero lo tiré, no lo guardé y no lo voy a volver a comprar. Esto ya sabéis que es lo que yo os enseño, que no me pueden faltar mis... Pues esto está vacío ya, porque ya están puestos los enchufes. Tres. Que me gusta este olor, que luego hay otro de un color así como este, pero es muy fuerte y huele al entrar a la casa mucho más ambientador fuerte. No, no, no. Me gusta ropa limpia, orquídea e infantil. Infantil es que uno lo tiene en mi Kevin en la habitación y huele de bien. Mirad, se me ha gastado este, pero ya no. Ya compro gotar de Maifer desde que... Es que no lo tengo aquí. Lo tienen mis vistos que se lo eché de Reyes. De litro y vale 8,50. Este vale 2,95 por ahí, que es a lo que yo lo compro. O lo compraba, ya no. Me encanta. De todos los aromas, ni nenuco, ni... A mí no me gusta ninguno. A mí me gusta de nene. Las cosas como son, pasa que esto ya está acabado. Pero claro, a comparación del otro, que os digo, que se llama gotas de Maifer, ya no. Claro que esto no llega a 3 euros y el otro son 8,50. Pero oye, administrándolo bien, echándotelo en un frasquito, en un pulverizador, que te lo lleves en el box office, divino. Es una colonia para la familia, para cuando te duchas, para la familia. Bueno, pues eso ya me encanta. Si tuviera que comprarme, aparte del gotar de Maifer, me compraría de nenes. No me compraría nenuco, ni otras marcas que hay, ni nada. Mirad, estas toallitas. No sé, estos tienen unos sistemas... A ver, ¿cuándo usas una toallita de esta? Yo no tengo bebés. Yo no uso toallitas de estas, sí, para limpiarte a lo mejor en un momento dado que estás pintándote, para limpiarte la mano, pero llegan a secarse. Yo, mira, ya pues no me quedaba 3 o 4, la abrí por aquí, digo, ya la voy a usar y ya compré otro. Anda, pues lo tengo allí. Bueno, pero lo enseñé, lo enseñé, que se me parece que fue del líder. Estas son de, yo creo que del Mercadona o del Día. El Día del Mercadona. Bueno, a vosotros que lo conocéis y lo sabréis mejor, bueno, pues toallitas se me han gastado. Os voy a hablar, ya os he hablado alguna vez de esto, pero bueno. No se me ha gastado porque yo la compro, esto no te lo receta el médico, porque son cosas muy, muy buenas y son... A ver, no es que sean caras, me costó 3 y pico. El pequeño, este vale 5, no llega a 6 euros. Pero como el sinnalar, galma para las grietas, las manitas, cuando te haces una heridita, que no tengas sangre. Simplemente para cuando a lo mejor vas al baño, que estás así con gastronteritis, estás un poquito de lica de lano. Hay que hablar, claro, ¿no? Pues te echas un poquito con un algodoncito de esos de los oídos o con tus mismas manos y luego nos lavamos con jabón y punto. Y ya que te está lavadito y tú te echas. Y como esto no hay nada, os lo aseguro. Esto va y decir, quiero un bote de sinnalar, galma. Tú lo tienes en tu casa, te dura mucho y punto. Este de Bonte, este dentífrico, compré 3 para probarlo. Herbal Fresh, pues la verdad es que, pues me gusta. Es que prácticamente los dentífricos son 2 casi iguales, mirad. Ah, que se me cae eso. El de Niby, el de Niby ya está gastado, que es el que usa Miquelín. Yo tengo otro gastado que lo he tirado, porque voy a sacar 2 de la misma marca. Bueno, es el de Niby, el de Niby Mucari, más caro que ninguno. Es igual que el desodorante Billy, con eso de que es más caro. El que tiene la, esta de oler, aunque te duches todos los días, vas a oler las asilas. Según los poros de cada persona. Bueno, pues voy a lo que voy, que el de Niby no es malo, es muy bueno. Pero es que prácticamente lo que os digo yo, me da igual colgate, me da igual colgate herbal o albicarbonato. Yo como me limpio los dientes 3 veces al día, o si come algún dulce entremedia otra vez, porque no me gusta. Es que son prácticamente todos iguales. Que luego ya quieres hacer uno casero, que tú te quieres echar un poquito de limón y de bicarbonato, o un poquito de agua oxigenada en un vasito y con tu cepillo te da, pues también te limpia mucho. Muy bueno. Pero bueno, de 3 que traje, pues que se ha gastado uno. Y ya está, ¿qué más tenemos por aquí? Mirad. La crema esta, yo cuando la compré por primera vez, que por cierto, tengo aquí una esponjita para cuando me echo una mascarilla, echo aquí agua, me vengo ahí a mi escritorio y en mi espejito me limpio, me hago mis cosas, ¿no? Me limpio mi cutis y la esponjita de esas que se quedan secas y luego al echarle el agua se abren. Sí, sabéis cómo es. Bueno, pues mirad. Esta crema, Instituto Español, hay mucha, hay una gama muy grande, hay aceite de Instituto Español, hay crema en vez de en este bote, lo hay en blanco, porque esta dice, Instituto Español, 400 gramos que trae, y no vale tan cara, de rosa mosqueta, es buenísima, huele muy bien, muy bien. Yo ya llevo de estos, con este 3 botes, leche, es que tela, es que el bote son 400 gramos, pero voy a lo que voy. La primera vez que yo compré esta crema venía aquí, como os digo, en este tarrito que me lo he dejado para echarle el agua y limpiarme yo mi cutis, mirad dónde venía. Y trae lo mismo que yo decía, joder, digo, si esto trae más que este, no. Trae 400 gramos lo mismo. A ver dónde lo veo yo. Aquí, lo pone ahí. La misma cantidad. Y digo, pues este tarrito yo no lo voy a tirar, porque tengo la esponjita adentro, digo, aquí he hecho yo mi agua y es cuando yo me mojo, me limpio y tal. Pero es a eso. Voy a que mirar qué cosa más bonita. Yo no sé si es que salía más caro para el fabricante hacerlo así con estos botecitos, que a la definitiva no es un tarro normal. Ahora ya vienen así, ya no los hay así. Y digo, se lo voy a decir a los luceros, porque esto ya sé que lo sacáis mucho. Yo hace mucho, en un vídeo que lo presenté, que lo tenía aquí en una droguería de la calle, Gran Capitán, se llama así, Gran Capitán la droguería. Bueno, pues me encanta. Este botecito yo no lo tiré, no lo tiré. Y digo, pues se lo voy a enseñar también. A los luceros, mirad, esto de 100, lo compré en el día. Se quiere asemejar, igual, el mismo olor. Que esa que le llamo yo, metichere, alegre, algo de eso. Sí, esa roja, esa que sabéis, que huele tan bien. Musel, 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 Telegren para ducha. Musel, Musel, Telegren para baño. Musel, Musel, Telegren para todos. Es otro producto, Le Gre en París. Coño, me he acordado. Pues anda, los anuncios, ¿acordáis aquellos anuncios, luceros? Bueno, pues lo he gastado, huele muy bien, muy bien. Un estilo a esa que os digo. Y no tengo mucho más. Lo que pasa es que como quería yo que hoy me vierais y hoy me comentarais y estuvierais un ratito conmigo, pues por eso quería grabar este vídeo, por enseñaros un poquito. No es que tenga mucho, pero también os quiero comentar una cosa. Vaya cachondeo. Vamos al líder y estaba esto a 5,99 me parece. Y como yo cojo las cosas y digo, voy con mi hijo grande y digo, ay, qué bonito, uy, qué bien, qué tal y qué cual. Y luego cuando lo suelto me dice, mamá, llévatelo, porque te ha gustado. Y luego te vas a arrepentir de no haberlo cogido. Y lleva razón, es que me han pasado muchas cosas. Que he dejado, visto a lo mejor una faldita, o visto, uy, qué bien. Y luego cuando lo he dejado, ya por el camino, y al llegar a casa digo, leche, si es que me estoy arrepintiéndote haberlo dejado, me lo tenía que haber traído. Y eso pasa. Bueno, pues lo cogí, no es caro. Y yo así, el otro día os lo enseñé. Cuando hice en el vídeo del título del líder y compras de no sé qué, no me acuerdo. Y yo decía, esto pa' qué, leche, esto pa' qué es. Y no me acuerdo del nombre de una suscriptora muy querida mía, pero claro, sois todas tan queridas que yo, los nombres, pues no me acuerdo quién me dijo. Eso es para el cuello. Y yo decía, ¿qué me ha querido decir del vídeo? Cuando ya miro un poco el vídeo, yo no lo suelo ver en mis vídeos. Y digo, leche, que esto es pa' el cuello. Y me dijo mi lucero, mirad, lleva aquí, que lo puedes, lo pones así, lo pones así. Yo te pintas tus uñas y ves perfectamente, enhebras una aguja, coses un dobladillo y no tienes que ponerte ni las gafas si quieras. Y mirad, y aquí lleva un para enroscar, para como lo quieras, o lo dejas así flojo. Y aquí también lleva para enroscar, si te lo quieres poner más alto, pues más alto. Es estupendo, es buenísimo. Y no, sí que me hubiese arrepentido, porque me veo divinamente. Hoy me he pintado las uñas con esto y se ve que ni te sale ni nada de nada. Así es que mirad para lo que es. Si tenéis ocasión, no creo que haya ya, o a lo mejor sí, en Líder. A ver, me parece, no me creáis si fueron 4,99 o 5,99, no me creáis. Pero es súper barato, mirad qué cosita más chula. Luego también tiene aquí un pifotito donde tú le vas dando vuelta para graduarte a la vista que tú quieras. No lo perdáis, es que es estupendo. Pues nada, y ya está, y quería saludar. A ver, quiero saludar y darle unos saluditos y besitos. Bueno, os saludo a todos porque os quiero a todos. Y me acuerdo de todo, y el fin de semana os he hecho de menos. Lo que pasa es que no puedo grabar y ya está. Os lo digo así, sinceramente, os quiero mucho. Mirad, quiero unos cuantos nombres que he cogido. Raquel Domínguez, te quiero. Maribel Alvite, besitos, cariño. Rosemari tiene canal. Rosemari tiene un canal estupendo, entrar, es majísima. Me encanta esta chica. Ana María Mansilla, besitos, amor. Mabel GV, muchos besos, cariño. Y feliz fin de semana a todas. Ondina, Ondina, hace mucho que no te digo nada. Y siempre estás ahí, en la piel del cañón, en mi canal. Besos, te quiero mucho, Ondina. Paqui Mora Cañamero, besitos también, amor. Ana María Moya Gómez, besos, cariño. María Jesús Molina, muchos besitos, quiero mucho a todas. Paloma Domínguez, Paloma Domínguez, te quiero. Rosa B, que hace mucho que no te miento desde que te canté. Qué calor, chicos, chicas. Desde que te canté para los cumpleaños, en el vídeo, tengo todos apuntados. Algunos más que no creéis vosotros, que me he enterado yo, que dicen que los pajaritos no hablan, no hablarán. Pero yo me he enterado de algunos cumpleaños más por ahí, de febrero y marzo. Y quizás me acuerde, si me da por mirar, que lo tengo apuntado en el móvil. Y eso. Bueno, pues nada, saluditos para las que os he inventado. Que paséis un feliz de semana. Un feliz fin de semana. Todos, quiero hablar tantas cosas, pero todos juntos no puede ser. Y nada, que ya no vemos si grabo, subo vídeo el lunes. Y eso, lo he dicho. ¿Qué más puedo decir? Que tengo un calor. Qué rabio. Ah, sí, es que voy a abrir que tengo esa puerta cerrada para que no pase nadie. Kevin se acaba de ir a dar un paseo, se ha estado echando y se ha ido. A dar un paseillo con los amiguetes y las migas. No, pero por aquí, como estamos en el centro, vivimos en el centro por aquí. Bien enseguida. Y nada, pues eso, feliz fin de semana. Os quiero un montón. No os olvidéis de mí. Si por casualidad pasáis por mi canal a alguien que no estéis suscritos, por favor, suscribiros a mi canal. Solo hay que darle a suscribirse. Total, es gratis. Y ya está. Y comentadme. Comentadme que yo os veo a todos. Si me comentáis, si veis que solo odio al corazón es porque no puedo en ese momento, pero luego veréis lo que me pasa. Digo, en este vídeo no puedo, pum, 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 un corazón a todos. Pero como a algunos tengo que contestarle, porque son a preguntas lo que me hacéis alguna, o algún comentario que tengo que yo contestar, pues luego, a lo mejor a otro día, me paso por los comentarios, por si acaso alguien más me ha comentado. ¿Y qué me pasa? Que ya en vez de seguir con los corazones, pues que me da no sé qué de no contestaros. Pero es que me tiro, ay, madre mía. Pero bueno, yo os quiero un montón y ya está. Y así no estoy entretenida. Que decís vosotras, que viéndonos a la YouTube, que os entretenéis, que os damos alegría, que es lo que queremos todas, todas. Que aprendéis cosas nuevas, que tal, pero vosotras, que sepáis que vosotras nos dais muchos ánimos con vuestros comentarios. Y nos hacéis de tirar para adelante y de que sigamos. Porque hay días que no, como todo el mundo, no tenemos ganas ni de vernos. Sin embargo, hacéis vosotras y vosotros de que tengamos ganas. Así es que, nada, lo dicho, besitos para todos, os quiero un montón. Y con mis pestañas, pues quizás, os voy a hacer el guiño del ojo, que luego me decís que es mi, nada, mi, muy personal. Vale, venga, que os quiero.